...que buenas voces tenéis, Chiquillo, Grita, María... ¡Gracias, María! Bueno, nada, hijo, esto es así, es de interactuación. Hay confianza, hay confianza. María domina absolutamente todos los componentes de esta agrupación. Encantar a los cuplés, yo creo que la mayoría de ellos hasta ahora, a la madrugada están ya durmiendo, digo, un día normal. Nosotros no, nosotros un poquito más tarde. ¡Gracias! ...hemos pasado un montón de hambre. ...y quién se come un bocata con el pan duro. ...y quién no tiene un piso, aunque sea con mi hipoteca. ...y si es la que yo tengo desde hace tiempo, aquí debajo de la bragueta. Yo tengo la jugada, me ha dado un infarto, tengo alborrana, alcapazo tengo problemas con el riñón y el boletero. Me he partido la cadera y el día cuatro no pero... ...y tanto estamos pa' amplinar la verdad que yo soy tu perro. ...y tanto estamos pa' ampliar la verdad que yo soy tu perro. ¡Gracias! 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 Le hago a los catalanes una pregunta de quién la acierta, que vayase con los toros que están pidiendo la independencia. Ahora están discutiendo los catalanes que quieren quitar los toros de Cataluña que ya no quieren más cuentos y el que lo tenga diciendo menos Margarino juega el toro a tuña. Ya no se verán los trajes de grana y oro ya no se verán los bares la carne al toro y así lo que encuentro que la traduce un catarán le quitaba la vaca al coche en los estatutos han metido una colegilla diciendo que le quite también los cuernos a los caracoles y a las cabrillas yo tengo la azucarta, me ha dado un infarto tengo arborrana, un marcamazo, tengo problemas con el riñón y el colesterol me he partido la cadera y el día cuatro me opero quitando esas dos cuantinas la verdad que no me opero ¡Suscríbete al canal!